Señores, ¿cómo están? ¿A dónde estamos aquí vos? En San Bartolo ¿Y por qué te tapas la boca? Que no les dé pena, va que hoy ya Vamos para Las Cañas, ¿aquí vamos bien? Sí, aquí van bien, solo se van todo el resto ¿Ya nos matan aquí? No, ya nos matan aquí Va, vergón, ¿se mandaste saludos a vos De todos los del colegio? Saludos ahí a todos Saludos Saludos a mi mamá Órale, hey, un beso ahí pues En las rosquillas, nos vemos Señores, ¿cómo estamos? Yo soy El Cordo de Suave City, este día me acompaña Mi hermana, hola, ¿cómo están? Quiero comentarles, este día Estamos ingresando Como ya lo vieron ustedes, gracias a la introducción De mis amigos a Las Cañas, ¿verdad? A Las Cañas, la gente nos lo había pedido Y nosotros estamos dispuestos a meternos Así que señores, se viene un nuevo video Yo soy El Cordo de Suave City, mi hermana, producción, juegue El peor intro Para el mejor canal, besito Con la rosca, mi amor Vuelco con tu soya panga, presento mi ciudad Para hermanos lejanos y para los que están acá Soy El Cordo en acción Buscamos aventuras al lado de producción Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó Aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón Por la gente, esa misma que sacó del cero Un día por la playa y otros días en el cerro Una catarata para que se anime perro Bendición, un cine y guía, ser salvadoreño Sopa de gallina va directo de la olla Vino Guaromen y destapo cuatro de Troya Agarra escuela morro, no se me pase de boya A ustedes el garda Vuelco con tu soya Señores, ¿cómo estamos? Qué lindo, gordita, ¿cómo te ha tratado la vida? Ay, muy bien Me siento bien, agradecida Como que si vivimos en lugares separados No, pues sí, pero Mira que te recuerda a vos este tiempo De ver este bicherío aquí Joder, cuando las únicas preocupaciones que teníamos Era Entregar las tareas Sí Ver si Y hacer limpieza antes de que tu mamá llegara Para que no te regañara Ajá Cabal, no sé exactamente No sé exactamente Qué escuela es esta Pero veo de dos Te tengo un datazo Te fijas Dale Cuidado con eso Que viene ahí, así está a la derecha Ahorita, ahorita ¿Te has fijado de que yo... No, no se le ve talle de que quiera respetar No El cerrado de la 29G Que dice que va a La Andrés Bello También va a Plaza Mundo Metro Sur Sí, no sé Hospitales Yo digo, ¿qué pasa? Porque yo ya tengo carro No pasa, vean Pero es que tengo niños aquí vos Y tengo carro Estamos Ay, Dios No pasa, pero es que qué hago Allá me voy a tener que meter, vean Sí, lo que pasa es que ahí está el de las Y enrollate un poquito No puedo Ay, Dios Este me va a pegar Hacete para allá Mete la cola Ayuda Qué problemático vos aquí No pensé yo No pensé Pues sí Te has fijado que hay uno Del caos a la tranquilidad Ajá Te has fijado que hay unos niños Al revés Hay unos estudiantes Sí, al revés Te has fijado que hay unos estudiantes Que andan con el uniforme beige Y hay otros con el azul Sí Tengo entendido que hace unos cuantos añitos Cambiaron de que los de ya tercer ciclo Y bachillerato Andan así de color beige En las escuelas Ajá O sea, de que yo pensé que ese era otro colegio No, escuelas Escuelas nacionales Ah, ok O sea, de que O sea, que vaya Probablemente Si les preguntáramos, vean Te dejarán que son de tercer ciclo O bachillerato Pero bachillerato sí es seguro Lo que tengo duda es con los de tercer ciclo Pero ya los más pequeños Si te fijas Andan con el uniforme Con la falda azul Sí, sí Aquí sí, correcto Claro No te puedes de esta calle vos Fíjate que una vez entré Porque vine a dejar a la noe Tengo una amiga Que vive Pero no es ahí en las cañas Sino que No sé cómo se llama Ahí solo sé que hay rótulos de cuidado Con el peliway Ahí fue donde yo vi el primer rótulo Que decía Cuidado con el peliway Necesito ver ese rótulo yo Si podemos conseguir una foto Cuando yo entré Cuidado con el peliway Madre mía Yo para eso le decía Vos tenés una yunta de peliway Soy Soja Sendada Y no me invitas Sí, cabal Quiero comentarles que Esta calle Es la que te conecta De San Bartolo Ajá Porque alguien nos pidió Que entráramos por acá Esta calle Casi nadie La 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 recurría Ajá No sé si en la actualidad Todavía hay gente Que no la recorre Porque esta calle Va de San Bartolo Hasta la calle de Oro Y justo cuando llegas A la incorporación A la calle de Oro Ahí están las cañas La tenebrosa La siniestra Sí Las cañas A mí me pasó algo Fellito ahí En las cañas No, no hasta adentro Te voy a contar Ah, pues creo que Para donde ir Donde mi amiga Era aquí Dale, pero nosotros Vamos allá Y a tu amiga Sendada Allá para qué Sí, ya No, es que fíjate Que donde yo trabajaba Nos iban a traer En la noche Cuando hacía cierre Aquí sigo a la derecha Sí Ah, pues cuando Me tocaba cierre Rara vez que me tocaba En la noche Una vez fui a cubrir turno A otra tienda Donde había una compañera Que vivía ahí en las cañas Sí Y a ella nunca la dejaban En el turno de noche Y yo tuve la mala suerte Que ese día Le tocó quedarse de noche Y la vinimos a dejar La cosa es que El del transporte No quería venir Él solo a dejarla a ella Entonces Junto con otra compañera Como quien dice Ajá Si voy a quedar ahí Quedamos todos Claro Entonces Tenía que habernos pasado Dejando primero A otra compañera Y a mí Y ella de último Ajá Pero nos dijo Que si podíamos venir Y entonces Y así Va como que Ah, no quisiera Pero a la larga Se pasa de largo Donde nosotros vivíamos Y se vino para acá Entonces Hay un Como un puente Vea Sí, pues Sí, vamos a llegar Almentado puente Ah, pues hasta ahí Llegó él Y de ahí Nos han sacado carreras Si es que no podían Ni entrar O sea A diferencia De otras colonias Espérate Aquí estamos llegando Dale despacio Sí A la derecha Dale recto Nosotros vamos recto A la derecha Es Para salir A la A la calle de oro Allá está Por aquí entró Esa vez Por aquí entramos Ajá Y aquí estamos ya Prácticamente En las cañas Sí Entonces Lo que vos ves Que hay como un puente Es ese Ah Oye, yo en ese tiempo Lo vi Y como que era De películas de terror Hasta aquí llegó Y no sé Sí, fíjate que Lo que estoy viendo Es que no sé si Hay un parque ahí Ajá Ay, mira si te puedes parquear Ahorita Vamos a hacerle Un paneo al parque Y Quiero comentarles Que las cañas Prácticamente Era una Una colonia Totalmente roja O sea Estamos hablando Que aquí no entraba Ni el cable O la gente La gente De los cobros Ni quería entrar Aquí creo que estoy Sí, aquí Aquí puedes quedarte Un ratito Solo un ratito Vamos a ver Así que los vamos a llevar A conocer El parque De las cañas Sí Ey, pero aquí no hay entrada Al Al parque, ¿no? No, hombre Allá está Veníte, vamos Tal vez nos conseguimos Un guía aquí Desde la moto Se bajó Curate Sí, veníte Caminá Enseñá Las uñas Qué culero Máje ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Víctor ¿Ya saliste en el video? Mándate un saludo Que te vas a ver ahí Y andas en el corte De la zona ¿Qué pedo? No, hombre El después está plumando ahí Ah, órale Ey, máje Hace cuánto tiempo Ya este parque Está así Vos veniste Vos vas a ser nuestro guía Va Antes ¿Alguna vez has venido vos a jugar O a estarte aquí A este parque? Sí, antes Cuando estaba chiquito Y siempre has vivido aquí En las cañas Sí, ya llevamos Bueno, yo llevo más de 11 años aquí ¿11 años? Sí Fíjate que Con él te has pedido Que mostremos parte de las cañas Entonces cuando vos Estabas ya Más bicho Digamos Ya en la época en que te podían reclutar Los chicos malos Ajá ¿Venías acá al parque? Sí Venía con mis tías y mi mamá Sí Ajá ¿Y qué problema es el más fuerte Que vos viste? El que te puedes acordar El problema más fuerte Sí O la situación más fuerte Que viste Estamos hablando De que antes En la zona roja Aquí veas Sí Ahorita Aquí había andalator Ajá Aquí había andalator Aquí arriba Era MS Y allá abajo era 18 O sea El conflicto más grande La pelea entre ellos Todos Uno de arriba No podía bajar Pero si ahí Uno de abajo No podía salir tampoco Pero ¿Y por dónde entraban Los de abajo? Por aquí siempre Pero la mayoría Los que sí estaban en eso Entraban en taxis Con un video escolarizado Y si no venían en las costas Como que eran Así escondiéndose Ajá Escondiéndose Qué peligroso Yo desconocía eso No incluso te voy a decir Que yo te aseguro Que hace dos años Vos no podías decir Aquí arriba son MS Y abajo 18 No No podías decirlo Porque Qué vergo de carro Y la gente de aquí Se tiene que acostumbrar A dormir con ese ruido ¿Vos ya estás curtido? Sí Sí Antes Ahí hasta en el mismo pasaje A veces se veían Las lucecitas De los disparos No O sea Ya era normal Ajá O sea De que A la semana Siempre se pelaba a alguien Sí Bien Bien salía uno o todo Y ahora Ya te has transformado Tu vida Ahora estás trabajando Sí Te has transformado Ahí estamos No hombre Te agradezco viejo Hasta O sea Si yo me sigo para abajo Puedo llegar hasta donde Están El río Donde se están uniendo Las casas Sí La cárcava De este lado Está Ah Por aquí Por donde hay un parqueo Ajá Donde está el punto Te vas para abajo Y ahí está la cárcava No está tan lejos No está tan lejos Órale ¿Vos por qué vas a trabajar Más querido conmigo? Ajá No A traer a mi tía Voy ahorita No sé ¿Vos andas Y al regreso Ahí me buscas? Va Órale Carillo Vaya Mira que lindo Entonces Señores Este es el parque De las cañas Y ya mira Nunca Allá va ocurriendo Van a hacer La pobre tía Esperando allá Mira que Que lo tienen bien cuidado O sea Unas dos que tres bolsas Con agua Que la gente avienta Pero Te voy a decir Que lo tienen bien bonito O sea No se mira Que esté tan destruido Así que señores Continuamos con nuestra ruta A la gente No Y antes hasta andar en moto Era jodido Era bien peligroso Porque ya desconfiaban de vos Los de las motos Incluso hay hasta memes Que dicen Nadie ha rezado tanto Hasta que veía El de la moto Venía Era jodido Porque como andaban En las motos Si Pero que chivo La verdad que yo creo Que hasta la foto De la portada La vamos a hacer aquí Porque creo que Esto es lo más emblemático Si Que es este Este túnel Que pasa Este puente Y ver que ahora Está lleno de colores Te transforma la vida Te da como Si Si te da como Un poco de nostalgia Por toda la gente Que Que pasó alguna experiencia mala Imagínate que nosotros Hasta la cámara Hemos dejado ahí Si Ahí está Ve Ahí está la cámara A ver Y fuimos allá Y regresamos Todo bien Seguimos Este es el gran puente De las cañas Miren Si Algunas personas Solo la han visto Por encima Porque han pasado Por acá Pero este puente Legendario Si O sea Cuántas vivencias Estuvo la gente aquí Vea Ay si hombre Cuánta gente Se peló No y la verdad Que es un tema Bonito O sea Pero a la vez triste Como siempre Lo tocamos Verdad Y es de que pues Como Como antes Imagínate lo que me estaba diciendo Yo no sabía De allá abajo Eran 18 Y aquí MS Arriba O sea Imagínate Que en una misma colonia Por ejemplo Se ha vivido eso En Montes Vea Sí En Montes Montes 4 Creo que eran 18 Y Montes 5 Siempre 18 Pero solo la carretera Dividía Montes 3 Montes 3 Que era MS Y esos estaban en Sandwich La verdad Que no sé Cómo hacían No Quédale suavecito Ajá Para que la gente Que Por favor La gente que está viendo Este video Y si tuvo alguna Vivencia acá Me voy a dejar Que pase Don Pedro Pase Mix Vaya Los taxis No te traían Ahí Ves viaje Sí Llevaba viaje Sí Los taxis No entraban Es paja Taxis Uber Nadie 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 Entraba Yo te voy a decir Que entré a muchas Muchas colonias Pero no me atreví A entrar aquí Me daba miedo Vamos a ir hasta el parqueo Ahí Ahí en el parqueo Yo te digo Que entre más abajo Daba un poquito Más de miedo Incluso No creas que No del puente Para acá Yo no te digo Si es que Para mí es desconocido Todo esto Y la cosa es que A veces Según recuerdo A veces De aquí Del puente Salían para la calle De oro Ajá Y a veces ponían Piedras O ponían Para que los carros Pararan Y llegaran Y ahí Y ahí les caían Todos Híjole Ahí estamos Tenemos a mi viejo Ahí sudando Uy Voy a esperar A que pase Que baje el agua Dicen a que quepo ahí No No cabez No cabez Ah pues dale para atrás Aprieta No aprieto No les vamos a poder mostrar esa parte amigos Porque Pero ahí se mira 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 Dale para atrás Mira Mira No y también Pobrecito moverlo Si es que meter un camión aquí Es un huevo Si Si usted tiene alguna vivencia O algo que le haya pasado Hay mucha gente Que le pasaron cosas Cabal en la calle de oro Que estamos justo aquí Si Vamos O sea Hay gente que ni 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 Está enterada Y este video Fíjate que yo calculo Que no es tan largo La colonia en sí Creo que eso es lo que Más preocupaba De que es bien pequeña Y como Puyas Podía ser tan conflictiva Un poco Pajada Ahí tenemos la producción Si Vean Ya saben ustedes Producción siendo producción Producción Siendo producción Correcto O sea Como una colonia tan pequeña Podía ser tan problemática O sea Las cañas es chiquita Imagínense Que esas 3, 4 cuadras Que acabamos de bajar Si De ahí solo faltaba Como unos 3 pasajes 4 ponele Ajá Pero imagínate O sea Y tanto relajo Mira aquí los repartidores Que vienen en pandillas O que pedo No Me meto a la derecha No, no, no Deja que ellos pasen A ver Y esta calle ¿A dónde va? Ahí vamos al Ah Pero ahí viene el bus Dale, dale Dale, dale Que ahí El bus se va a parar ahí Entonces Yo no sé Si aquí habíamos entrado A la zona De los Va Ajá O sea En la zona Va Ya andábamos Pero La zona Si eran De 18 OMS Desconocemos Totalmente Aquí sí Y esta es parte de Y Lopango Si Es de San Bartolo Y Lopango Ajá Aunque prácticamente Desde aquí Se pueden ver Nosotros vamos Vamos a intentar llegar Vamos 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 a intentar llegar Mira estoy sudando Es que Que calor está haciendo Si Un gran calor Y a saber Si me remonté yo Al tiempo en que era Me empecé a sentir nervioso Ajá Es que yo me acuerdo Una vez que entré A Bosque del Río Juela Y es que nudo De mareo Ajá Imagino que mucha gente Salió huyendo de aquí Y Y ya no volvió Pues Y hay gente que ahorita Ve las noticias Y va a decir Está tranquilo Pero no se animan A regresar Ajá Métete aquí a la izquierda Vamos a ver Que es Ajá Ajá Allá se puede ver Mirar Este Bosque del Río Y Bosque del Río Era Ah no Este es Monte Blanco Es que El Limón También está Es que juela Que nudo Sí Si es que de aquí Se ponían a dispararse Para el otro lado ¿Desde aquí? Sí hombre Desde ahí se asomaban Los bichos Ya te voy a hacer un zoom Desde ahí mira Ajá Ahí donde se ven Esas casas Ajá Eso es Parte del Limón Monte Blanco Y Bosque del Río Creo que lo que llega Más abajo Es Bosque del Río Desde ahí Se agarraban A bombazos Ajá Ah no Pero es que Bosque del Río Eran 18 Entonces por eso De que De que de aquí Se pasaban Es que esta Era una pelea Continua Yo creo que En el agua Mira pero Te has fijado Que gente mayor Casi no se ve No Solo Solo bichos Se ven O sea No No se Me imagino Pues que Dale Dale Si tenés razón Fíjate Así como en otras colonias Que de repente Ves alguna señora En la tienda Platicando Con un señor Que va Ajá No Tenés razón Si Algunos que están Trabajando Veo yo Si Vamos a Aquí vamos a llegar Al punto Imagínate Que no te veo Que bien rápido Pues Si rápido Llegas al punto Y aquí me voy Recta La derecha A la izquierda Aquí a la izquierda Que hay Vamos a ver Aquí todo Yo hasta ahí Había llegado Aquí para arriba Ay Nomás llega Si Desconozco yo Totalmente Vamos a hablar Con esa maita Que está ahí Ay Anda jalando El gatito Espérame No le voy a asustar El gato Vas a preguntarse ¿Cuál gato? No hombre Hablando con el gato Está Dale Claro Hola ¿Cómo está? Bien ¿Todo tranquilo? Sí Mire Ya hace tiempo Que usted vive acá Sí Tenemos bastante De vivir aquí Ah Bastante Ah Para el perrito Ah El queso Está bien ¿Dónde está la cárcava? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba derrumbando? Sí Derrumbando Venga Vengan ¿Qué pasó? ¿Cómo va la cosa? Está suave Sí El carcava Ando buscando Aquí hay varias Mire Yo la suya ¿Qué anda aquí? Ah Pues sí Mira yo Mira Si me dicen Que pareja el redondel De hasta vista Por aquí el cabel Y por aquí unicentro Mira ¿Cómo está la situación aquí? Ya no está tan peligroso ¿Ya no? Ya no Ya no Ya aquí ya Bien tranquilo O sea que podemos ir a conocer Ahí cerca de la cárcava Sí De hecho Bajando esta calle Está una Que ya está reparada En la otra calle Allá recta Donde viste El montón de vehículos No podemos No podemos bajar Pero ahí está tapado Sí No hay acceso Y de este lado No hay No De este lado Ah Ok Mira ¿Y cómo hacía ¿Cómo hacía la gente? O sea Antes ¿Habían casas recuperadas? ¿Cómo? De hecho aquí Cabrón Era la ley De qué ¿La ley de Herodes? O sea Si en la casa estaba sola Y necesitabas Un lugar O sea La gente solo se metía O sea ¿Y con los servicios De luz O de agua Todo eso? Pirateado De ahí era pirateado Pero en la actualidad O sea En la actualidad No Ya no Ya están entrando Ya muchas casas Se recuperan O sea O sea O decir De la casa de la esquina Estaban usurpándola Bastante gente Nos ha pedido Que viniéramos acá A conocer ¿Cómo es tu nombre cariño? Douglas II ¿Douglas II? ¿Qué segundo? Se me nota la sangre española Puta Parece de ese totem Que está en la entrada De Cameron Mira O sea Yo me acuerdo Que una vez vine Pero medio Me sacaron corriendo Había un chamaco Que nos agarró En la entrada Y nos O sea Ahorita va Nos dijo Que de aquí para allá Eran MS ¿De dónde es que eran MS? Aquí hubieron varios límites Principalmente El principio Fue este Esta calle De aquí para allá De aquí para allá Fue un 18 Y de aquí para allá Pero entonces Esos 18 Eran de los que venían De allá De bosques No Ellos vivían aquí De hecho Los MS Eran los que venían De jardines De jardines Sí Ah O sea Vieron a darle paja A los bichos Y hubieron uno Que otro Que vivía ahí Aquí está producción ¿Ya la conocías vos? No Vaya O sea Estamos hablando De que De que esta prácticamente Era el límite Ya conforme el tiempo Los 18 Fueran agarrando Territorio Para decirlo así Hasta llegar al límite De unos Como 4 o 5 Paz allá arriba Entonces Y prácticamente Lo que es Esa cruz calle Y la otra De allá Era área De tiro O sea Ahí se confrontaban Las dos pandillas Mira más ¿Qué es lo peor Que vos viste O sea Entre tantas cosas? ¿Hace cuánto tiempo Viste vos aquí? A lo largo de 30 años Sí Ya viste Lo mejorcito Sí Hay algo De lo que vos Te acordes Que vos digas Puyas Que jodido Estuvo Estuvo esto De hecho El pan de nuestro En nuestro diario Era que Que vos ibas A la tienda Y de repente Se desataba La balacera O sea Sin previo aviso Te agarraban En la esquina Y quedabas En medio Entre las dos pandillas ¿Viste morir A gente Inocente Por cosas así? De hecho Sí A varios amigos Conocidos Gente que Fueron En su momento Buenas personas Al vivir Huyendo De la colonia Porque Tener parientes Militares O parientes De policía Hubieron Muchos casos Aquí en la colonia Que Por culpa De las pandillas Fueron ¿Hay algún caso En específico Que vos Te acordes Que vos digas Este fue Este fue el que Más recuerdo El que más Me tocó Al de un chavito Que él Desgraciadamente Él era pandillera Un niño De 12 años Yo como Toda la vida He trabajado Yo cada vez Que venía De trabajar Yo lo invitaba A desayunar Yo hablaba Con él Se lo entré En conciencia De que Estar así No era bueno Y llegó un momento Que él estuvo Cambiando Estuviendo A la iglesia Pero Desafortunadamente Un día Bajaron en carro Y Les tiraron O sea Hubieron varios heridos Y varios muertos Y a él Le cayó Uno En el corazón Todavía Tuvo fuerza De salir corriendo Pero Como fue en el corazón Él Falleció Es de lo que más Te va a recordar Sí Fue en la hoja Lo que pasa es que Prácticamente Aquí era una zona De guerra diaria Sí Aquí era diaria Con la gente Con la gente Que no entraba Los servicios Agua, luz La gente de las tiendas Ellos tenían que salir A buscar A surtirse Porque no entraba El agua no entraba No De hecho Por eso Hubo bastante Jugos acá Por eso están Las calles Como están Sí Porque había fugas Que no las venían A reparar Por lo mismo Ah, fugas De andas Andas Y también Hubo bastante Conexión A casas Que estaban Siendo usurpadas Ajá Ya con lo del Regimen Y todo eso Ya se fue Controlando más Y la gente Deja por poniendo Al día Con sus cosas Y fíjate Que yo platicaba Con la gente Que incluso Hasta decir La palabra MS18 Era como Que algo Que no podías Mencionar Aquí solo eran Los bichos Los muchachos Los chicos malos Los chicos Ajá No Siempre había Como un adjetivo Siempre decía Mira a los muchachos Normalmente Uno decía Los muchachos Mira a los muchachos Están allá abajo Mira a tener cuidado Muchachos Aquí En cambio Ahora si te fijaste Hasta el propio Chamaco Quizás tendrá Uno sus 21 años El que encontramos Al principio Él dijo No Aquí eran de dos De MSI 18 años O sea Con la esperanza Seguimos así Que todo siga mejor Y todo eso Así que Yo te agradezco Más Porque mira Me has dedicado Tu tiempo Y para mí Eso es valiosísimo Mándese un beso En la roca Usted que se va a ver ahí No hombre Me etiquetas Si Como que haces Tu cumpleaños Seguimos aquí Conociendo Las cañas Que linda La gente Verdad que Hemos encontrado Varia gente Que nos han venido A saludar Que chivo La verdad Incluso Y esa calle Que onda Que nos valga Cosas que nunca Haríamos Pasada ¿Es pasada o es entrada? No sé ¿Y qué po? Nosotros solo vamos ¿Y qué po o no qué po? Solo el señor Nos va a decir Con el tiempo Te voy a quitar El Aquí hay una Hay casa Dale, dale Que hay una calle Ajá Vuela Señores Nos venimos A un lugar Que no se sabe Aquí nos agarramos A la maitra A la hora De la comidita Ajá Ya lo voy a preguntar Aquí Hoy Dale más para adelante Sí ¿Qué hizo de almuerzo? Sopa de frijoles Sopa de frijoles Qué rico Y no No podemos pasar A ver Cachada Dígale Solo échale más agua Ey ¿Qué te pasó? No Ah, no te quiere dar la sopa Mire Y esta calle aquí Circulan varios carros ¿No va? Sí, a veces sí ¿A dónde va a salir? Allá Tiene tope Al otro lado Allá O sea que por aquí mismo Tenemos que regresar Sí Ah, va Ahí arriba Va Vaya pues Muchas gracias Salud Hoy no hay Está tranquilo ahora Está tranquilo Bye ¿Y antes? Nada Vamos a ir Adiós Gracias Bueno Seguimos aquí Andamos tras los muros Me afligí cuando dijo Me afligí cuando dijo Aquí mismo tiene que salir O sea de regresarme pues No, vea Tiene que haber un lugar Juela Mira aquí Todo es verate Estos eran los pasajes funestos quizás Mira esta casa así Mira como que no hay nadie ahí Sí Y esa que está ahí quizás Lo que pasa es que cuando Está más cerca del Ahí hasta se vende Tiene Vaya hay que hacerle Información No logramos hacerle publicidad Al señor pero Miren estos pasajes O sea que estos lugares Yo pienso que entre más cerca Del barranco estabas Más peligroso era No Y las posibilidades De que te agarraran las casas Pues Porque estos pasajes Yo solo puedo pensar Yo solo puedo pensar Que en algún momento Hubo gente Que no No tuvo tanta suerte De salir De acá con bien Porque imagínate Que los agarraban Y los metían a los pasajes Y aquí el barranco Saludos para la gente Que en algún momento Prácticamente Dale gorda Vivió Intentó Porque no solo Porque no solo es cuestión De que hayan vivido acá Es cuestión también De que De que intentaron Trabajar aquí O sea Muchos de los trabajos Te requería entrar A estos lugares Ajá Va a ser chivo La salida Jordi Ay amor No sé dónde Que dijo ella Que iba a dar la vuelta Porque aquí no me veo Voy a sacar Mis dotes De camionera Ey yo creo Que aquí se puede ver Si Pocas personas Ey aquí Mira Mira Estos pasajes Estas últimas casas Todas se miran así Mira por cierto Ah espérate Que hay una casa Destroya Y pues anda Buenas Buenas ¿Puedo entrar A esta casa Destroya Si Si dice Ey Muchachos No quiero ni imaginar Que cosas hicieron aquí No quiero ni imaginar Posiblemente aquí Haya habido drogas Y la gente Se agarraba A estos lugares No voy a abusar Ya Ya viene A la casa Destroya Vaya Adiós pues Vaya Y estas No están de venta Viese que No sé Esto es lo que Puedo hablar Al fondo Al fondo Ajá Al fondo De la vivienda Pero yo Al fondo Al fondo De la vivienda Porque hay varias Vea que casualmente Porque estas casas Así como Pero verdad Que estas casas Así como las de la orilla De todos los pasajes Como que si Son como que Si las habían agarrado Va Si O sea Tiempo antes Veas Ajá Pero O de las han abandonado También hay en la entrada Como dos Ajá Pero ya son De dos cuartos O sea que usted La vio cuando había Gente ahí Antes si No pero me refiero De los chicos malos Ay en el tiempo No estaba yo Que suerte Si Pero solo ha oído Las historias Solo he oído Cabal Ay no Pero a ver Que cosas Ahí había de todo Usted Huela Pero Gracias a Dios Que está cambiando Ya Hoy está bien bonito Ya pueden salir Si Ajá Si hay Algunos Por aquí Ahí me avisan Para venir a comprar Me voy a hacer Vecino suyo Ya si vi aquí Yo creo que Le tome Le tome video Tal vez Están baratas Más de 10 Me va Que se están pelando Con los presos Ah no hombre Que gorda Que está allá Lo que fue Para la colonia No No hombre Con No hombre Está jodido Esa es otra cosa Vea que como O sea Mejora para bien Pero también En otros sentidos Que es para hacerse La vivienda A uno Que es jodido Un gusto Conocerla Cuídese Señores La madre mía Gorda O sea De que hiera Casa de Estrolla Si Solo de ver el taller Imagínate Como está Toda desmantelada Y da tristeza Porque imagínate Que Cuanta gente Con que esfuerzo Quiere hacerse De sus casitas Y en ese tiempo También costaba Pues Y que de la nada Aquí es donde Se da la vuelta Pero Habrá alguna forma De ir a ver ahí Va parqueate aquí Hemos llegado Al tope señores Si pero me voy a caer Lo logramos Es que ustedes saben Que el trauma No se quita El trauma No se quita Si Y fíjate Que Quiero Denle like señores Comenten Si les gustan Este tipo O este tipo De videos Yo sé que les gusta Porque Nos dicen ahí Queremos que vayas A este lugar Queremos que vayas A otro Somos los reyes Los que O sea Los mejores Pues en este tema O sea La saga La comenzamos Desde allá Que fuimos Hace unos dos meses Empezamos con esta saga Y la gente Le ha empezado a gustar Así que Aquí andamos señores O sea Lo que miren Otros canales Es copia Hay otra gente Que hace esto No se Realmente Yo no he visto Si hay uno Si hay uno Que O sea Yo hacía estos videos Desde antes Incluso cuando había Maras Hay unos que ustedes Pueden buscar ahí Que entre Los motoblogs Si los motoblogs Cuelan Las margaritas Fuimos a meter ahí A bosque Y a comprar tortillas Para comer tortillas Con queso Si Pero después Cuando ya estuvo el régimen Katy Frank Ellos se llaman Katy Frank Pero ellos empezaron A hacer esta banda También La verdad Que si usted No ha visto Los videos de ellos Los invito A que los busquen Terminé De atacar A recomendar Si no Un saludo A los cracks De Katy Frank Que son unos chamacos De allá De popo Con los que he colaborado Una vez Les mando un beso En el ano Así que señores Vamos a bajarnos A conocer La parte final De las cañas No hombre Yo ni quiero ni imaginarme Que tipo de cosas Pudieron haber pasado Gente brincada No hombre Y lo yuca Que de estos lados En vivo Ay se va a ir Mira ¿Sabes dónde es aquí Gorda? Ah pero si es que Vos no viniste No La vez que viniste Miren Que viene con guchito Ahí es donde está Por aquí ¿De qué está? Las cosas que queríamos Venir a grabar De las De Ajá Pero ese es otro video Porque si se los contamos Nos ganan el mandado No Imagínate Imagínate vos Que da un sentimiento Bien raro Porque Aquí A ver a cuánta gente Sí A estas alturas de la vida Saber cuántas personas Ya no encontraron Y quizás aquí Vinieron a parar La tristeza Sí porque Y admiro mucho A esas personas Que supieron salir adelante Sin buscar La vida fácil Que Pues vida fácil En teoría Pero siempre Terminan en sufrimiento Los que se metieron A ese tipo de De cosas Vea Ahí están los paredones Esos que le dicen Ajá O los bordos Son esos que Que decían Que se estaban Derrumbando Las cañas O sea Las cañas Es súper pequeño Señores Como tal La Ajá Es súper pequeño Solo vamos a mostrarle El punto Y luego Pero esta es la caña De San Bartolo Tengo entendido Que hay Las cañitas Que es Por el lado de allá De Por el lado de atrás De la San José Que va a dar El arenal también Ahí Tengo entendido Que también le dicen Las cañitas No pero Las cañas Si es esta Caña San Bartolo Las cañas Que realmente Daba miedo Son estas Y ahora pues Gracias a Dios Que podemos andar En un lugar Nadie se ha sumado Decirnos No pueden andar aquí Ni nada No Incluso antes Hasta la misma gente Hasta la señal Nos había dicho No vayan No vayan No vayan Así que Qué buena Que da buena Dramatización Lo voy a subir Pronto Mándenle un saludo Ahí pues A los bichos Que todos los que viven Aquí en las cañas Saludos A los bichos Órale Cuídense Pedile un hijo Dice esta Siete Papu Nos vemos Papu Salud Órale Por cierto Vamos a terminar Y vamos a ir a conocer El punto Gordo La 29 Aquí es donde La gente se dormía Venía a parar Al punto Qué jodido Eso De dormirse En el bus Imagínate que hasta Eso era pecado Venir Cansado de tu trabajo De largas jornadas De trabajo Dormirte Porque ya el cuerpo No daba para más Y perder la vida Por venir a parar A una colonia Que no Sí Porque imagínate Que te tocaba Bajarte en el bus En la entrada Y terminabas aquí abajo Sí Allí No sé si en ese redondel Allí vamos a A finalizar Señores Qué lindo La verdad Que qué bonito Conocer Donde vive Mucha gente Que nos ve Miren Yo les aseguro Que muchos Ni conocían Que había este palo Aquí Sí Así que La verdad Que Nos sentimos felices Porque la gente Nos ha estado Apoyando mucho Gordita Sí Señores Ya somos 272 mil Seguidores Seguimos trabajando Para tratar De ser un poquito Grandes Gracias a ustedes Que son los que Nos dan la confianza Esto ha sido Señores Conociendo las cañas Lugar donde antes No se podía entrar Antes del régimen No se podía entrar Y ahora Estamos en paz Así que Les mandamos un abrazo Un beso A todos Los que nos ven Los que nos acompañan Gracias a la gente Que se acerca en la calle Nos saluda Se siente bien bonito Y qué increíble Que como un lugar Tan chiquito Podía haber sido Conocido Por ser tan Problemático Bien peligroso Seguimos señores Y por favor No deje de comentar Si usted Conoció a alguien O si usted mismo Tuvo alguna experiencia Acá O si vivió acá Etcétera Por favor Comente Servir como desahogo Contarnos su experiencia Y nosotros la leemos Y también Siempre en este tipo de videos Coméntenos A dónde quieren que vayamos Ya tenemos otra colonia En fila Pero coméntenos Besos en el No En mero nudo Yo ahí no Adiós Gracias por ver el video